12 de enero de Chocobaco Bienvenidos muchachos Donde sea los aplausos del público Pueden los aplausos señoras y señores Para el 12 de enero de Chocobaco A los clubes de esta noche Un recorriente Con la ganadería Con el parto de vivir Con su estima y su esencia Sube los campeones de campeones Compañía folclórica Con sereno de Chocobaco Con compañía que son corazones a cantar el himno Es un sentimiento contente Es un sentimiento contente Se pone de pie Para recibir al 12 de enero de Chocobaco Regresamos 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 Así que ilusiona su pueblo Un sereno Santiago Lo de Chocobaco Campeones Campeones Saludos señores Feliz aniversario 12 de enero de Chocobaco Y vamos a cantar el himno Y vamos a cantar el himno Con todo el corazón Por el tiempo Y vamos a cantar el himno 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 Adiós ¡Vale el enero de Chocobaco! Cuéntame ihren ¡Acompañados en su propia ordeza! ¡Súper Excelencia de Andalucía! ¡Vamos, muchachinos, el amor! ¡Sí, de poquito! ¡No te quiero, no te quiero! ¡Baila! ¡Los cantores campeones! ¡Vengan a la vuelta! ¡Los señores de Soberajo, la Pícero Oye! ¡No te quiero, no te quiero! ¡Feliz aniversario! ¡No te quiero, no te quiero! ¡Baila! 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 ¡Tresurra por el aniversario del 12 de enero! ¡Jijí! 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 ¡Fuertes los aplausos! ¡Felicidades del 12 de enero, el Chocobajo! ¡Listo! 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 Vamos a mirar al escenario al fundador, creador de esta importante compañía. La presencia, donde son los vivos. ¡Grabarinos arriba! ¡Los dos, vamos! Muy bien, señoras y señores, damas y caballeros. Vamos a tener el gusto y el placer enorme de poder presentar al fundador de la compañía 12 Miro de Subobarco. Han transcurrido nueve años de pronto desde los inicios de esta compañía que ha dado muchos triunfos y logros a su institución, a su compañía. El señor Andrés González, para poder dirigirse a todo el público maravilloso que está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches a todos. Quiero empezar agradeciendo a Dios por darnos salud, darnos la vida para poder seguir adelante. Quiero agradecer a todos ustedes, chicos de 2 de enero, que hoy defienden los colores de esta gran institución. Pero también quiero agradecer a todos aquellos que en su momento defendieron como es nuestra gran compañía. A todos ellos también mi agradecimiento y que siempre sigamos así, unidos, como siempre lo he dicho, nosotros somos una gran familia. Quiero agradecer a los colegas, a los diferentes grupos de danzas, a los referentes compañías de bailas que nos acompañan el día de hoy para festejar nuestro noveno aniversario. Gracias a ellos, a ellos mi gratitud y a todos las personas que de una u otra manera nos están acompañando el día de hoy. Gracias, mil gracias y sobre todo mis bendiciones para todos ustedes, chicos, y que sigamos adelante. Muchísimas gracias. 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 Gracias a Dios por darnos un año más en 2 de enero. Y que sigamos subiendo a los escenarios tanto con el guampayo como el diva y sigamos salvando pocas. Amén. Una cosa más, bailen, gocen, parten por la cantina. Y además agradezco a tu tío que estén aquí, que sin él yo no hubiera podido llegar a bailar el guay. Gracias. Han venido con todo el cariño del mundo y desearles muchos éxitos, muchos triunfos en ese enorme trabajo que ustedes hacen, siempre llevando adelante nuestra tradición, nuestra costumbre. Feliz novena aniversario, 12 de enero, 8 de enero. Vamos a invitar a la presidora vivísima Villanueva. Desaprazones por favor, Visida. Vamos a bailar con los cuadrinos. Feliz año aniversario, 12 de enero, 7 de enero. Vamos a bailar con los cuadrinos. Feliz año aniversario, 12 de enero, 7 de enero. Vamos a bailar con los cuadrinos. Recuerde. ¡Arriba, arriba! Fuerte los abrazos, muchachos. ¡Tres, uno, por su aniversario! ¡Jijí! 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 Fuerte los aplausos. Felicidades, 2 de enero, chico abajo. Decida los éxitos y los triunfos. Muy bien. ¡Súper excelencia! Vienen en esa maravilla, y la iglesia de Nueva. Coordinamos la noticia musical, por favor.